Buenas, buenas suscriptores, aquí andamos ahorita de nuevo aquí comunicándose con todos ustedes suscriptores, aquí compartiendo con todos ustedes, así que ahorita vamos a mostrarles las grandes bendiciones que los ha entregado ahí una, que es bueno que los mandó ahí una suscriptora, Mónica Sandoval, desde Las Vegas, así es, así que ahorita aquí Luzica ya se está preparando ahí todo lo que ya, lo que nos han mandado, lo que ha mandado ya ahorita, así que aquí estamos ahorita y miren aquí tengo una camisa, está bien bonita, ya ahorita la vamos a mostrar aquí ahorita a suscriptora, la bendición y gracias ahí a suscriptora, Mónica, Mónica, doña Mónica, muchísimas gracias desde Las Vegas, le agradecemos que nos hayan mandado eso con su papá y su mamá, a ellos no salieron porque no quieren salir en YouTube, porque ya conocen a toda la gente de la plaza, entonces por esa razón es que nos entregaron esto en el nombre de la hija, que nos han mandado las cosas, así es que estos son el par de zapatos de mi esposo, yo estoy muy feliz, gracias a Mónica por darnos esta bendición, le han mandado esta camisa linda a mi esposo también, y aquí están los zapatos de Luzica y Calleja, miren, Mónica, Mónica, no sé si se ve porque veo que es bien claro, ahí están, ahí están los zapatos de Luzica y Calleja, miren la camisa de mi esposo, muchísimas gracias Mónica, gracias, gracias a su tutora, aquí le han mandado otra camisa a mi esposo, muy linda, se ve como rosadita, pero es roja, 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 no, ahí está ya, ya enfocó bien, ahí está, está muy linda, así que gracias, gracias por esta gran sorpresa, miren Mónica, ya le di las gracias a su mamá y a su papá, Dios me lo bendiga, miren, me han mandado una bauxita preciosa, está bonita, está bonita, lindísima, está bonita, y me han mandado otra bauxita por la época de calor, miren, están preciosísimas, y mis zapatos, escucha, miren, pero espérame, que aquí se ve, voy a ir, son rosaditos, son rosados, tiernitos, bien, lindos, muchas gracias, mía Mónica, así que gracias, gracias, gracias a su tutora, yo sé que usted me habla en el whatsapp, y me dijo que me iba a mandar estas cosas con su mami, su papi, verdad, ellos no quieren salir en el whatsapp, en el youtube, no quieren salir, así que usted dijo que solo se hiciera el video de la bendición, aquí lo estamos haciendo, muchísimas gracias, mía Mónica, gracias por mandarnos estas bendiciones, para nosotros es una gran alegría recibir cosas de allá, verdad, desde Las Vegas, mi gente, gracias a esa gente hermosa allá en Las Vegas, que siempre está pendiente de mí, tengo muchas amistades allá en Las Vegas, muchísimas bendiciones para todos los que nos miran allá en Las Vegas, gracias para don Juan también, desde Las Vegas, no, 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 don Juan, un señor que llega a la plaza en las navidades, muchas bendiciones, don Juan, yo sé que usted trabaja solo por las noches y nos mira en el día, así es que muchas bendiciones también para usted, don Juan, así es que les agradezco toda esa gente linda que nos está viendo allá en Las Vegas, también tengo gente en San Francisco que nos está viendo, para mi amiga preciosa de allá de San Francisco, un saludo también para don Esteban Torres, ahí que está pendiente, siempre apoyando aquí el canal también, gracias a don Esteban también, muchísimas bendiciones, también a mi linda madrina, Rosita Pérez, y saludos ahí, bendiciones, bendiciones, la queremos mucho, aunque por ahí le mandaron su mensajito por ahí, verdad, alguna persona, pero usted ha sido mi madrina desde que yo empecé a bailar en la plaza, y nos ha visitado en nuestra casa y nos conoce muy bien como somos nosotros, así es que... Bueno, el que quiera venir a visitar al país, pues aquí bienvenido, aquí al país, aquí a El Salvador, aquí a conocer a Luz y Calleja, al que quiera conocer, o quiere llegar a cualquier bailarín allá a la plaza Libertad, también puede llegar allá a la plaza Libertad. Para que se conozca a todas las bailadoras y bailadores de ahí, verdad, así es, nosotros estamos con los brazos abiertos para darle la bienvenida a todos nuestros suscriptores que por ahí llegan, ayer anduvieron como varios suscriptores que querían conocer a Luz y Henry S.B., nos conocieron y pues... A las dos señoras que estaban allá. Sí, así es que ya saben quién soy yo, algunas personas dicen que soy como ogro, pero no, yo soy una persona, gracias a Dios, feliz, porque Dios me tiene feliz. Muchas gracias, gracias. Bueno, ahí, este, ahorita, a disfrutar de los pastelitos. Son los mismos, solo que están, miren mis zapatitos, están lindos. Yo tengo unos casi iguales que son grises, pero el periód me los encontró para el Día de la Madre, así es que a estos se parecen muchos, pues claro, somos fichas, y los de mi esposa son fichas. Así es que... Así es, está bonito, la verdad que gracias ahí a la suscriptora. Sí, gracias, mía, Mónica, por todas sus bendiciones, verdad, este, yo sé que es un gran sacrificio estar trabajando duro en la noche ahí en la Vega para también apoyar a las personas que usted quiera. Como ya dije, no es una obligación de nadie a mandarnos ni darnos nada. Ella me lo ha mandado de todo corazón. De todo corazón. Y ella me dice que nunca va a andar sacando cosas como otras personas, porque así es que muchas gracias, mía, Mónica, le agradezco muchísimo. Bueno, aquí dejamos entonces la otra bendición, miren, gracias a Dios, otra bendición, y hay que agradecerle ante todo a Dios y a la persona que también aquí ha dado esta gran bendición. Así es, una linda bendición, porque, imagínense bien, bueno, se pasa. Están bonitos. Para que mi esposo ande ahí grabando, verdad, porque... Y son bien suaves, son bien suavecitos. Suavecitos, ya los probamos, nos mandó cabalita la talla, que me había pedido, así es que muchísimas gracias, mía, yo le agradezco. Mi esposo le mandó ocho y medio, a mí siete y medio. Así es que muchas gracias por esta gran bendición, mía. Les agradecemos de todo corazón. Así es. Y a todos nuestros suscriptores y a las personas que nos ayudan con solo dar el like y compartir el video y ponernos un comentario lindo ahí, pues, está muy bien, mía. Así es. Muchísimas gracias a todos ellos, mía. Así es, así que, bueno, aquí dejamos este video más, ahí para todos ustedes suscriptores, el que no está suscrito, suscríbase aquí al canal de Lucy en RCB, deje su like, deje su comentario y bendiciones para todos. Sí, como ya dije, mi esposo y yo podemos ser marido, mujer, esposo, amigos, amantes, lo que seamos, pero yo lo amo mucho a él, así es que, lo amo, mi amor, sí. Yo también lo amo mucho a él, así es que, lo amo, mi amor, sí. Bueno, bendiciones. Adiós. Adiós.